Pudimos conversar con la esposa de Sergio, Isabela Camil, quien confesó que no ha tenido ningún problema en hablar con sus hijas acerca de la relación que mantuvo durante su adolescencia con Luis Miguel, la cual se ha visto retratada en la bioserie del Sol. Antonia sí, está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones. En ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo, lo que quieran saber. Contado por ti, como dice el compañero, contado por ti. 100%, eso es mi hija. Que no les malinformen, que no les metan idea. No, 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 ella sabe quién es su mamá. ¿No autorizaste a ti, Isabela? No, yo no autorice nada. ¿Te puedes educar, puedes hacer algo legalmente para que no lo haga? No, no es tan importante, no, no sé, cada quien tiene su tema. Pero son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia. No es nada más mía, no me pertenece, no tengo los derechos, ¿yo firmados de qué? Es ridículo. O sea, si fuera algo que me da vergüenza, digo, no, es pasor. ¿Qué pasó? En algún momento se manejó de un supuesto contrato que Luis Miguel les hacía firmar a sus exparejas. ¿En algún momento aquí te llegó a pasar eso? Es que pensamos que por eso no querías hablar, chicos. Voy a ver a Dalí. Gracias. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.